Hola, ¿cómo están? Nuevo video por acá y hoy les traigo los favoritos de estos últimos dos meses, septiembre y octubre. Últimamente estuve haciendo como una selección de top 5 favoritos por IGTV, pero esta vez como tengo muchos muchos productos para compartirles, decidí traerles este video que sé que tanto les gusta por acá. Y por cierto, como son muchas muchas cosas, los voy a dividir en dos, así que vamos a arrancar ahora por makeup y algunas otras cositas. Y sin mucho más, comencemos. Lo primero que tengo para compartirles que estuve usando mucho este último tiempo, sobre todo este último mes porque no lo tengo hace tanto, y es el Antelios Mineral One de La Roche Posay. Mi color es el más clarito, es el 01. Es un protector solar con color, en realidad la marca lo llama crema de día con color y tiene factor solar de amplio espectro 50. Este es un protector solar físico, sí, es un protector solar mineral, entonces las pieles que por ahí son un poco más sensibles a los filtros químicos, quizás les funcione mejor este tipo de protectores solares, sí, los protectores solares minerales. Igualmente, como siempre les digo y nuevamente recordándoles, es importante que siempre consulten con su dermatólogo o cosmetóloga para que les asesore mejor y de manera personalizada según su caso. Este en realidad sería un producto de cuidado facial, que sería para el otro video que les tengo prometido. Les dije que lo iba a dividir en dos partes, bueno, el otro sería de cuidado facial, que va a venir después, así que estén atentas ahí. Y ya suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, haciendo clic en el botoncito rojo y en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo, así no se pierdan de nada. Y no se pierdan del próximo video que viene. Volviendo a este protector solar, como les decía, este sería un producto de cuidado facial, pero yo lo estoy usando más como base, es decir, como crema con color, pero con el objetivo de uniformizar un poco el tono de la piel y dar ese efecto super glow que deja este protector solar. Cuando quiero usar simplemente protector solar, uso uno sin color, entonces por eso es que les digo que lo incluí en este video. Me encanta, la verdad es que deja un aspecto super hidratante en la piel, es muy hidratante, de hecho es una de las características de este protector solar, así que si tienen la piel más bien tendiente a mixta, grasa o no les gusta que les quede mucho glow en la piel, este producto no les va a gustar, escápenle porque es super super hidratante, de hecho cuesta que se fije, cuesta mucho que se asiente, no llega a sentarse del todo yo todavía, es como que toco un poquito, se siente el producto en las manos, transfiere, así que para esta época que está llegando de temperaturas un poco más altas, probablemente yo tampoco la elija, pero hasta ahora me estuvo encantando, de hecho hice una reseña un poco más... Ah, listo, un poco más exhaustiva en Stories, quedó guardado en destacadas, así que si no me siguen por allá también les recomiendo que me vayan a seguir porque se están perdiendo un montón de contenido. Bueno, sin más, me encanta, este color es perfecto para mí, así que es un golazo creo para invierno o para pieles más secas, incluso para pieles maduras también. Siguiente producto que me copa mucho para iluminar sobre todo la zona de las ojeras o el centro del rostro, es el corrector Stay All Day 16 horas de Essence, que es un corrector super ligero, livianito, no tiene una cobertura muy alta, pero yo no lo uso para corregir como les digo, sino más bien para iluminar, uso un corrector neutralizador por debajo y después voy con este por encima para iluminar y me encanta, se funde super bien con la piel, es un producto re económico, así que creo que eso también está buenísimo, la marca en general es una marca de productos económicos y este si bien dice long lasting, no sé si es tan long lasting como promete, no dura tanto, pero es hidratante y super ligero y es por eso que yo lo elijo para iluminar. Me copa mucho, aplico como les digo en las ojeras o en la zona T, difumino y después sello con un polvo. Ah, por cierto, Essence se vende en Rosario, en Mendoza y en Tucumán, si no me equivoco, pero hay algunas farmacias y tiendas de cosméticos de acá que tienen tienda online y envían a todo el país, así que si son de otro lugar y quieren algún producto de Essence, les voy a dejar acá abajo la lista de lugares. Creo que, si no me equivoco, soy Lola y Cosmética Exclusiva son las dos tiendas online que tienen disponibilidad de productos de Essence para comprar, así que ahí tienen el dato. Ay no, se me está terminando la batería, ¿por qué? Siginchy, tenemos polvo volátil de la línea Feels de Ruby Rose, este producto me lo mandó Luli de Tirsa, que es una cuenta de Instagram de acá de Rosario que vende productos brasileros. Me encanta este polvo, ¿por qué? Porque es de los más, más, más finitos que probé. Realmente es casi imperceptible, es divino, ayuda a sellar y a matificar las zonas en las que aplicamos, pero sin pesar, sin dejar la piel como acartonada, ¿sí? Que eso para mí es fundamental porque no me gusta ese aspecto, pero sí me gusta sellar, ¿sí? Sobre todo en los lugares a donde aplico corrector o con este producto, por ejemplo, que como les decía es bastante glowy e hidratante y no se fija muy bien y transfiere, entonces prefiero siempre sellarlo con un poquito de polvo. Este es translúcido, es realmente muy finito, es genial para sellar manteniendo esa naturalidad de la piel, así que es otro de mis favoritos también. Este es en el color 01. Vamos ahora a un bronzer y esta es una recomendación de ustedes. Es el Back to Bronze de L'Oreal, que yo cuando hice el video de cómo armar un neceser de farmacia con productos low cost, que si no los vieron, que si no lo vieron incluso se los voy a dejar acá y quedan las tarjetas, les había comentado que no había probado ningún bronzer de farmacia que me gustara, que realmente lo considerara un favorito, así que por eso no incluía ninguno. Y ustedes me recomendaron este, que es el Back to Bronze de L'Oreal y la verdad es que me re gustó. Es un producto que si bien es pigmentado, tiende a ser un poco más sutil y se puede ir como construyendo intensidad y cobertura, ¿sí? No es un producto que de una apliques y te vaya a quedar una mancha marrón, que eso me parece que es muy positivo y está buenísimo si están comenzando a aplicar este tipo de productos porque pueden aventurarse sin que les queden manchas o rayas. Y pueden lograr tanto un aspecto como muy natural y sutil como más power, ¿sí? Que es como lo tengo aplicado yo ahora. No sé si se va a ver mucho porque tengo tanto sol viniendo desde la ventana que es como que soy un fantasma, una cartulina blanca. Pero les juro que tengo bastante aplicado. De hecho, de este lado que tengo menos luz, creo que se puede ver mejor. Una de las cosas que más me gusta de este producto, creo, es que no es polvoso. Entonces te permite justamente eso, ir aplicando con diferente intensidad y logrando diferentes efectos. Mi color es el 02 Sun Kiss que es perfecto, así que no tengo nada más para decir de esta belleza. Low cost, amamos. Ah, lo único que sí le voy a criticar es el packaging que al toque se me rompió. Es como medio pobre todo en el packaging, pero bueno, no le podemos pedir todo. El siguiente producto que estoy amando es el Glow Play Blush en tono Blush Please de MAC. Que es un color cremoso. Les diría que es mate porque no tiene partículas de brillo, ¿sí? No, no es mate, mentira. Es como medio satinado porque tiene como ese glow justamente como promete. Realmente queda divino puesto. Es el que tengo puesto ahora también. Es un tono neutro, un rosita que va bien para cualquier ocasión, para cualquier maquillaje. Y creo que eso es lo que hace que me guste tanto. Creo que es un golazo este producto, tanto para uso personal como para maletín. Así que si son maquilladoras creo que esto les va a encantar también. Sobre todo para producciones o editorial, ¿sí? Obviamente que al ser un producto cremoso no va a durar todo el día, ¿sí? Pero tiene una duración bastante buena. Es algo que a mí me sorprendió bastante. De hecho, la otra vez que estaba testeando un poco su duración, que después de varias horas seguía ahí. Y como les digo, para ser un producto cremoso eso me sorprendió. Es muy fácil de fundir. Tiene una textura como cremosa mousse que se funde deliciosamente con la piel. Ahora lo apliqué con esta brocha que es la H206 de Visage. Que es bien pequeñita, entonces pueden ir trabajando el color y concentrándolo. Está buenísimo. Es un poquitín caro, la verdad. No les voy a mentir. Pero trae un montón de productos que creo que va a durar muchísimo. Siguiente producto que estuve utilizando mucho, mucho este último tiempo es el lápiz retráctil para cejas de Ardell. Ardell es una marca de pestañas y cejas que llevó hace poquitito a la Argentina. Incluso yo hace poco hice un vivo desde sus redes. Me invitaron a participar y a enseñarles cómo aplicar pestañas postizas. Así que les voy a dejar el link del video acá abajo porque quedó guardado en IGTV por si lo quieren ir a ver. Hicimos un make-up divino con poco en ojos y aplicación de pestañas postizas. Así que no se lo pierdan. Y uno de los productos que me enviaron fue este lápiz retráctil. Que está buenísimo porque tiene ese formato así chanfleadito. Que ayuda como a ir creando pelitos. Y del otro lado tiene el cepillito. Este color es el Medium Brown que justamente es un marrón medio. Que tiene como un subtono un poco más grisáceo. Eso creo que también está buenísimo porque hace que quede bien bien natural la aplicación. Y que se funda con el color natural de las cejas. Así que para mí este lápizito también está siendo otro favorito. La textura de este retráctil es como un poco más seca. No es súper cremoso y pigmentado. Entonces eso también hace que sea más fácil la aplicación del producto en las cejas. Sin que quede muy marcado. Por eso este otro está siendo mi favorito también. Después tenemos como un dos en uno. Porque es un combo de máscara de pestañas que estoy usando un montón. Sobre todo desde hace un mes. Que es más o menos desde que tengo la Secret de Natura. Esta la tengo hace un poquito más. Así que la vengo usando desde antes. Esta es la Absolute Volume de Lucy Anderson. Que es una máscara que da bastante volumen. Tiene un cepillito como un poco más power. Bien gordito. Que ayuda a dejar las pestañas con bastante volumen. Y eso me copa bastante. Si he usado sola puede llegar a manchar. Porque no llega como a fijarse tanto en las pestañas. Pero si la uso en conjunto con esta. Son una bomba las dos. Esta es la nueva máscara Secret de Natura. Que es un cepillito súper novedoso. Que lo pueden usar tanto recto. Como girando esta partecita de acá. Como que se transforma en un cepillo en tirabuzón. Como en espiral. Y logras generar un poco de volumen. Pero yo diría más definición y prolongación de las pestañas. Es como que las alarga bastante. Para mí este combo es genial. Porque tengo volumen y curvatura. Que me olvidé de decir eso de esta. Esta las deja bien curvaditas. Que para mí es re importante. Y esta da definición y las alarga también. Así que usadas en conjunto me parecen divinas. Siguiente producto que empecé a probar hace más o menos dos meses. Es el Super Stay 3D. Flamping Top Coat de Maybelline. Es de la línea 3D. Que es como efecto gel. Y la verdad es que está buenísimo. Porque es un top coat bien finito. Que creo que prolonga un poco la duración del esmalte. Y también lo deja bien bien brilloso. Y si por ahí no les quedó tan tan prolijo el esmaltado. Después cuando le pasan una capita de top coat por encima. Es como que se disimula y queda genial. De este lo que me gustó es que es bastante ligera la fórmula. El pincelito es bien ancho. Entonces casi que se puede cubrir en dos pasadas toda la uña. Y además no creo que sea un producto muy caro. Porque es de la línea de Maybelline. No sé cuánto debe estar. Pero no debe ser muy caro. Y me parece una buena opción de top coat económico. Y por último tenemos una fragancia. Esta es la Miss Dior Rose and Roses. Que es un eau de toilette. Es como la más ligera y suave de las intensidades de perfume. Queda como mucho más fresco y suavecito. A mí realmente me encanta. Me parece una delicia. Este perfume me llegó hace muy poquito de la gente de Dior. En un press kit con un neceser divino. Y la verdad es que desde ahí no lo paro de usar. Me sorprendió porque ese mismo día me lo apliqué. Y me duró muchas horas. Algo que no es muy usual en los eau de toilette. Es más común en los eau de parfum. Que también son más intensos y duraderos. Así que de este me asombró bastante su duración. Y lo rico, rico, rico que es. Me sorprendió. Yo no sé si lo hubiese probado en otra situación. Y menos mal que me lo mandaron. Porque ahora se tornó uno de mis favoritos. Y cuando se los mostré por stories. También muchas de ustedes me dijeron que les encanta. Que son fanas de la línea Miss Dior. Así que sé que no soy la única. Bueno y eso fue todo. Espero que les haya gustado este nuevo video de favoritos. No se olviden de dejar su like si les gusta este tipo de videos. Y contarme en los comentarios si probaron alguno de estos productos. Y qué experiencia tuvieron. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau.